Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE de ese sentir que ya no puede salir adelante y este libro lo quise compartir por eso, porque en algún momento yo me sentí que ya no podía salir adelante y si se puede, mujeres hermosas, se puede salir adelante. Así que este libro es para usted que quiere una herramienta para poder surgir de donde usted está en este momento. Ustedes lo pueden conseguir este libro en Amazon. Así que les invito a que vayan a Amazon, den ese clic. Hay tres modos de obtenerlo. Está el audio CD, está la copia y está el hardcover. Son tres opciones que usted puede tener. La verdad que este libro es poderosísimo y así que les invito a que ustedes obtengan este libro y se apoyen esas tremendas herramientas que les aporto acá con mucho amor. Mi experiencia en el editorial ha sido impresionante. Estoy muy agradecida con Dios por encontrar estas personas que siempre están de la mano, dándome amor, apoyándome al señor Alejandro Aguirre por estar ahí. El señor presidente siempre está ahí apoyándonos en todo y bueno, ni se diga el equipo, ellos están abrazándolo a uno todo el tiempo. Ese amor se siente bien bonito. Ha sido una experiencia muy impresionante. Estoy muy agradecida. De verdad que hay que agradecer mucho porque esa es la puerta que nos da para poder que nos lleguen esas bendiciones. Así que agradezcamos siempre por todo ello. Estoy muy agradecida con este gran editorial del señor Alejandro Aguirre y su equipo. Muchas gracias por su tiempo y apoyo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.